Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Plantas contra Zombies Hoy comida que se mueve, me ven jugar como la planta carnívora bólido y ya saben que con estas plantas es difícil hacerse un buen gameplay y mucho más con lo que es un girasor, por lo menos para mi, así que nada, lo intenté y esta vez salió uno regularcillo por lo pronto este científico, no veas que prisa tenía, eh y hablando de prisas, vaya, estaba todo el mundo detrás y aquí tenemos la habilidad especial de esta planta se traga a un zombi y a los segundos de habérselo tragado, pues nada, gana hipervelocidad bueno, por lo menos el doble de su velocidad nada, racha de dos comidos y por ahora vamos de maravilla como se escucha la planta, ¿verdad? si, es que es un bólido, cuando se va moviendo y demás, es que es un bólido moviéndose la verdad es que es un personaje muy original y con unos sonidos muy graciosos y también muy originales estoy ya a mitad de vida, la verdad es que agradecería que se me curarse pero parece aquí que la gente no está muy por la labor, atención porque es que vamos, científicos ciegos, enemigos ciegos, todo dándome la esparda y yo voy a arriesgar ahora muy tontamente, escupitajo que, miren, 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 miren que mala manera, menos mal que aquel ha sido pillado por la pincho hierba y yo me quito de medio rápido otra vez a puntito de morir y nada, lo he hecho fatal, eh lo he hecho fatal, menos mal que lo dicho, al otro le ha pillado la pincho hierba y lo ha tenido en suspensión e inmovilizado unos segundillos que o si no me hubiese matado seguro, nada, enemigos que saltan a lo alto del tejado, digo, a mí no me hace falta saltar a lo alto del tejado, me da un poquillo de humo apestoso zombie, esto no me gusta nada hora de que yo me iba a recuperar y vaya hombre, se muere el girasol delante de mi ajustito vamos a tragarnos a otro descuidado y boom, miren lo que me han dado, esto como ha sido vaya hombre, no veas, me han dado con el RPG ahí literalmente, pero vamos, en la cara racha de 4 que me han interrumpido, me iban a curar, me iban a resucitar mira, yo me he quitado de por medio, así que nada, vamos a seguir buscando a la comida que se mueve ¿dónde habrá más comida que se mueve? por ahí estoy escuchando disparos, digo, vale, ya he visto a los enemigos y los he escuchado, pero ellos parecen que a mí no me han escuchado atención ahora, porque me iba a tragar a los dos, pero nada, solo me he tragado a uno bueno, argo es argo, ¿no? argo es argo, por lo pronto me trago al enemigo, me está disparando este ahí con el carboncillo y demás, digo, sí, tantas ganas tiene de dispararme, ven para acá, hombre pero miren, miren, miren lo que encuentro, este me ha escuchado, digo, pero ya es demasiado tarde, campeón te acabo zampiñando enterito, me protejo por detrás de los compañeros y uff, otra vez me he quedado a nada de morir, ¿eh? a uno de vida, a uno de vida lo dicho, qué suerte que tengo esta vez, estaba teniendo en este gameplay me he quedado a uno de vida, pero bueno, vamos ganando por una amplitud buena pero tampoco podemos descuidarnos, ¿vale? tampoco podemos quedarnos dormidos allí me parece que hay un zombie, pero super campero, que no mira para los dados ni nada ralentización ahí, que no se ha notado, ¿verdad? tampoco atención ahí, escupidajo de queso, y digo, y ven para adentro, ven para adentro, anda a ti te gusta jugar a Halo, ¿eh? llevar casco ahí, ese marcianito de Halo y nada, nos lo comemos y volvemos a ganar velocidad me parece que por aquí he escuchado yo a alguien vamos ganando a los zombies por la diferencia doble por doble de diferencia vale, 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 ya quedan 25 derrotas y que esto siga compañeros, ¿dónde están los enemigos? atención, porque este le está disparando a las plantitas para conseguir dos o tres monedas, como el que dice 25 que da eso y nada, lo ha hecho fatal me da la esparda y me lo acabo zampiñando entero compañeros, ahí también desplegadito compañeros que no cura aquí este que debería de curar y no cura pero pasando completamente de mí, ¿eh? pasando completamente ¿a qué se lo van a zampiñar? creo que sí, creo que sí creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí, vale me acaban escupiendo ahora le acabo escupiendo yo pero yo digo, ven para acá, ven para acá, ven para acá no, 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 que oscuro que se quita de en medio digo, uy, coño pues no se iba a escapar al final menuda leche, venga, hombre, racha de 5 me la he tragado enterito no vea, hemos echado escupitajos pero para rato, ¿vale? aquí yo digo, oh, me voy a curar pero vaya, hombre, los zombies estaban disparando en esa posición y me he quedado sin ello aquí, otro escupitajo de queso a este ha sido, vaya, asistencia por pringue y asistencia también que mala suerte y nada, que siga esto en adelante solo tengo mala suerte, ¿eh? mi regeneración ha empezado ha acabado ahora mismo aquí hay un zombie aquí, hombre, aquí estaba el que estaba antes campeando digo, pero ¿dónde estar, tío? ¿dónde se ha metido? bueno, nada, me voy a quitar de en medio porque me voy a oficiar con el gas y no es plan, no es ningún plan atención a este, el que está pasando por aquí abajo escupitajo por detrás lo ha pillado ahí volando yo digo, ven para acá, hombre con gratinado de queso racha de 6 compañero que te mata compañero que te mata y nada ahí no me ha contado ni asistencia ni nada bueno, no, pues nada ni asistencia ni nada los zombies nos están volviendo a recuperar la diferencia así que mucho cuidado uy, vienen por ahí que no veas de aquella manera digo, vaya, hombre ahora sí me voy a poder recuperar un poquillo ahora sí ahora sí menos mal menos mal compañero que es estaba atracando a otro digo, pero no, no, no este, este, este listo vaya, hombre me he quedado rodeado completamente me quiero quitar de en medio y otra vez se las he vuelto a jugar a los zombies, eh completamente se las he vuelto a jugar digo, eh, ¿qué? ¿no tenías ganas de comerme? digo, ven para acá oh no, no, no vaya, hombre ahora me lo han jugado a mí habían salido todos así en grupos y por el mismo sitio y al final me han acabado pascando vaya, qué mala suerte que he tenido pues sí la verdad es que he tenido una mala suerte nos quedan ya pocos zombies que derrotar en concreto 10 y a ello nos quedan bastantes plantas que derrotar para llegar hasta nosotros así que nada por lo pronto yo iba muy tranquilo en este gameplay todavía digo, vamos a ver si nos podemos zampiñar a otros poquitos, eh nos podemos comer a otros poquitos tiramos por aquí escupitajo digo, uy, uy, uy por aquí la gente se está recuperando haciendo historias para arriba vale, te has cargado a mi compañero pero ahora vengo yo venga, chaval compañero vengado me acabo tragando a este y que siga esto en adelante me parece haber escuchado a alguien por aquí no hay nadie por aquí no, seguro bombazos, bombazos por todos lados plantas carnívoras también por todos lados pobres zombies saben comida enseguida toma ya escupitajo que fallo yo digo, pero este no se da cuenta y me lo acabo tragando lástima que no me lo acaben contando para el final pero bueno, nada dentro de lo que cabe la comida se meneaba demasiado se meneaba demasiado ¿cómo había quedado el asunto? bueno, yo creo que bien para lo que viene siendo una planta carnívora porque la verdad jolín con esta gente me llevo tres alardes y he hecho doce derrotas vale, he hecho doce derrotas más dinero que nadie y más bajas también que nadie y también mucho más alardes que nadie ¿cómo había quedado el tema? pues nada vamos a verlo ahora cómo había quedado el tema porque la verdad había sido algo difícilillo pero bueno ahí está ahí tenemos tasa derrotados por KO seis jugadores derrotados doce veces KO dos la racha más alta ha sido la de siete la segunda que hemos visto y he hecho dos asistencias y ahora nada como siempre digo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho 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 más gracias 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 por ver el video.